Es que me han robado el corazón a mi Y yo estoy tomado no solo por ella sino por mi Es que me han flechao sus ojos negros y Y yo estoy basado porque no le he vuelto a ver más Es que me han robado el corazón a mi